Para poder realizar la descarga de la aplicación del alcoholímetro ALP1 al celular, abres el correo electrónico desde el celular, donde previamente te debemos haber enviado como tal la aplicación. Te va a aparecer la oportunidad de instalar. Vas a aceptarlo y automáticamente se va a instalar. Le das a abrir y ya te va a aparecer la aplicación en el celular. Ahora, ¿cómo vas a hacer la prueba? Vas a abrir la conexión Bluetooth. Selecciones en el pin code los cuatro números ceros. Te vas a la parte de Bluetooth. Y después vas a buscar la opción del pin. Chang'e Pin Code. Vas a cambiar los puntos por unos ceros. Te vas a devolver hasta visible. Le das a aceptar y va a empezar un conteo regresivo. Vas a ir a la aplicación del celular, activas Bluetooth, buscas la red. Te va a aparecer ALP1 y el serial del equipo. Recuerda que los códigos siempre van a ser cuatro ceros. Vas a darle a aceptar. Y te va a aparecer visible en la parte de arriba. Ya cuando estés conectada, te vas a ir a la parte inicial del alcoholímetro. Y vas a hacer una prueba para poder verificar el resultado. Entonces, abre la aplicación. Debes tener el equipo ya listo para soplar. Vas a ingresar los datos. Y aquí tenemos dos usuarios creados. Le das a insertar. Ingresas uno. Con el número de cédula, abajo el nombre de la persona. Lo seleccionas. Le vas a dar en Test. Te va a aparecer la cámara abierta. Para que vayas a hacer la prueba. Vamos a hacer la moderna. La cámara abierta. Será questellung de alto por hacer el sol. Se va a aparecer la lens. El primer apology et la cámara abierta. Lo seleccionamos. Lo seleccionamos. Si va a aparecer la cámara abierta. Si va a aparecer la cámara. Una vez realizada la prueba, vas a seleccionar nuevamente el usuario y ya te va a aparecer la cámara, la foto que tomó, los datos de la persona y el resultado de la prueba. Le vas a dar send para enviar por correo o back para poder realizar otra prueba.